Con esta lección damos por comenzado una serie de vídeos basados en el curso de Asmajá en Alajá Lema'asé de nuestra Yeshiva Virja Yishaní Israel. De Salat Hashem comenzaremos con una Alajá práctica de Ere Shabbat. Específicamente nos enfocaremos en el tiempo llamado Tosefet Shabbat. Desde la Yemara en Rosh Hashanah 9a y Yomá 81b vemos que todo Israel debe agregar tiempo Kadosh al Hol y estas Yemaras señalan que en un comienzo la costumbre de agregar Kadosh a Hol era sólo para Yom Kippur pero aprendemos que también esta Alajá aplica Shabbat y Yom Tor. Ahora en la práctica esto significa que se debe comenzar el Shabbat un tiempo antes de la Shkia es decir antes de la puesta del sol y a este agregado de tiempo se le llama Tosefet Shabbat. Ahora si el Tosefet Shabbat es una mitzvah de la Torah o es de Rabanán es una discusión entre los Rishonim. Primero estudiando el Be'yosef vemos que él trae al Tur quien escribe que el Rambam Maimonides sostiene que Tosefet Shabbat no es una obligación para Shabbat incluso de Rabanán pero por el contrario trae al Rosh y al Rif quienes sostienen que Tosefet Shabbat es Midoraita es una mitzvah de la Torah. Por otro lado el Be'ur Al-Ajá escribe que incluso de acuerdo con el Rambam Maimonides Tosefet Shabbat es una mitzvah de Rabanán y según el Shud a Radbas el Rambam en realidad sostiene que Tosefet Shabbat es Midoraita. Ahora el Al-Ajá en el Shujanaruj trae al Rosh y al Rif como un Y sostiene que hay que añadir desde el día común el Hol el viernes el Shabbat al Santo Al-Kadosh al Sábado. Y el Maimonides Abraham agrega que Tosefet Shabbat es una mitzvah Midoraita hace una mitzvah positiva. Ahora sobre cómo hacer Tosefet Shabbat la Mishina Tosefet Shabbat debe especificarlo con su boca a través de decir por ejemplo Barjú en la tefilá de Shabbat o similar. En el caso de la mujer esta puede hacer Tosefet Shabbat comenzar Shabbat temprano agregarle tiempo a Shabbat al encender las nerot de Shabbat. También en el Seif Katán 31 la Mishina Brurá trae el Tosefet quien escribe que se acostumbra a decir Lejadodi y al momento de terminar de decir Boikalá en ese mismo instante se recibe formalmente el Shabbat. Ahora el Shemirá Shabbat Keil Jatá Perek 46.2 escribe que Kabbalat Shabbat o Yonto no se logra simplemente dejando de realizar actividades prohibidas sino que debe hacerse verbalmente diciendo que uno está haciendo Kabbalat Shabbat o Yonto. Esto estamos hablando cuando comienza temprano, lo quiere hacer temprano. Ahora el Aruha Shulhan también escribe que una vez que la comunidad recitor Lejadodi comienza el Shabbat tanto para la persona en cuestión como para toda la Keila que participó en la tefilá. Ahora sobre el tiempo para hacer Tosefet Shabbat, cuánto tiempo estamos hablando. El Menuhata Bajelek 1 Perek 5 escribe que de acuerdo a la Torah no hay un tiempo específico para Tosefet Shabbat. Pero trae que hay quienes sostienen que se debe agregar entre 5 a 10 minutos antes de la Shkia para cumplir la Misbah de Tosefet Shabbat. Ahora la Mishnah Brugas de Katán 23 sostiene que Tosefet Shabbat no necesita hacerse mucho tiempo antes de la Shkia y que el tiempo normal de Tosefet Shabbat junto a Beinash Mashot, que es el tiempo entre la Shkia y Zetakohabin, es de casi 30 minutos. Ahora, el Shemirah Shabbat que el Jatán el Perek 46.4 sostiene que la última hora para hacer Tosefet Shabbat o Tosefet Yomto es un poco antes de que se ponga el sol, antes de la Shkia jamás. Pero es recomendable recibir Shabbat por lo menos 20 minutos o mejor aún, media hora antes de la puesta del sol, antes de la Shkia, para satisfacer de esta manera a todas las opiniones sobre este tema. Ahora, la Mishnah Brugas, 6 Katán 25, agrega que si hizo Kabbalat a Shabbat antes de Plach Aminjá, no hizo nada y no se considera que recibió el Shabbat. Y Plach Aminjá es una hora y cuarto antes de la Shkia. Y si recibió Shabbat después de Plach Aminjá, ya no puede hacer Melajot y debe ser Mahmir, debe ser estricto. Ahora, el Yalcú Yosef, Posek, sostiene que quien recibió Shabbat temprano y necesita hacer una Melajot antes de que realmente comience el Shabbat, es decir, antes de la Shkia jamás, puede decirle a un amigo que no ha recibido Shabbat que lo haga para él. También agrega que quien acostumbra a terminar Shabbat según la Shkia de Rabenutam, puede decirle a un amigo que ya hizo Abdalá que también haga una Melajot para él. Por último, el Yalcú Yosef también agrega que, por ejemplo, alguien comenzó Shabbat temprano, una hora antes de que realmente comience el Shabbat. Y posterior a esto, se acordó que en la mañana no se colocó los Tefilim. Entonces, dice el Yalcú Yosef que puede colocarse los Tefilim, pero sin recitar la Beraja. Obviamente que todavía no comienza el Shabbat, todavía no es la Shkia. Besorat Hashem, continuamos con una siguiente lección en los próximos días de Muy Bien, Coltú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!